¡Wow! ¡Eso fue muy duro! ¡Se fue! ¡Qué maravilla de golpe! ¡Y la batalla terminó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! 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 Así que no! ¡Gracias! 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 Mewtwo, Blastoise y Plachum. 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 Se están mirando fijamente el uno al otro. El entrenador no ha dado ninguna hora. ¿Qué ocurre, entrenador? El entrenador no ha dado ninguna orden. Han adoptado poses de lucha. Pinche YouTube parece de 3 metros ahí. ¡Pero movimiento! ¡Pico en el punto débil! ¡Está mimetizando a su enemigo! ¡La intensa batalla continúa! ¡Se están mirando fijamente el uno al otro! ¿Y ahora qué? ¡Su estado especial baja! ¡Asaque con gas venenoso! ¡Se callaí está! ¡Pero eso va a traer vida! 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 ¡Oh, ha caído y está afuera! ¿Qué Pokémon será el siguiente? ¡Ahora! ¡Aquí está Mr. Mime! ¡La cuenta de Pokémon es de 3 a 2! ¡Este combate está todavía en el aire! ¡No puede hacer movimiento! ¡Está mimetizando a su enemigo! ¡Ninguno cede terreno! ¡Esta minio! ¡V capsa minio! ¡Pero eso va a traer vida! ¡Fercionamos! ¡Va! ¡Esta minio! ¡Va! ¡Milio! ¡Me tiene sin менее! ¡Ella! ¡Va! ¡Ella quedó! ¡Agudá! muestran sus mejores poses de combate ¿qué es lo próximo? ¡descubrió un punto débil! ¿qué es esto? ¡un golpe decente! este combate se descansa de un solo lado si hay playa en Juan contigo mejor hay diferencia en el número de Pokémon de reservas así está Catabra Catabra la cuenta de Pokémon es de 3 a 1 la batalla se descansa de un lado ¡guaita! ¡no ha creado un sustituto! ¡parecen juegos de artificio! ¡no sea canal, man y pali olvido! ¡no sea conducción de rendida, ¡como es! Se están mirando fijamente el uno al otro. El entrenador no ha dado ninguna orden. El entrenador no ha dado ninguna orden. El entrenador no ha dado ninguna orden. Ya sé que el psíquico no le va a hacer nada, pero le quiero bajar el especial y omitir el hiperradio. La intensa batalla continúa. Se están mirando fijamente el uno al otro. Se están mirando fijamente el uno al otro. ¡Un impacto salvaje! ¡Wow! ¡Calló con ese borde! ¡Y la batalla terminó! ¡Vamos! 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 ya está los efectos del veneno ha sido muy salvaje desde que salió a luchar este es un combate entre dos tipos diferentes de Pokémon chac 1 por el mal 2 conexión 4 de la vuelta 3 de la vuelta 5 5 que la vuelta el entrenador no va a dar ninguna ah, wey como un chingo hace nada, nada, nada No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El Entrenador no ha dado ninguna orden. ¿Qué ocurre, Entrenador? El Entrenador no ha dado ninguna orden. Ya. Ahora... Mames, este pinche comentario está chinga más que mi esposa. ¡Eh! Parece una mala elección de Pokémon. ¡Siente el Supersónico! ¡El movimiento se perdió! ¡Una batalla realmente curiosa! ¡Un ataque salvaje! ¡Es super efectivo! ¡Oh, ha caído y está afuera! Hay diferencia en el número de Pokémon de reserva. ¡Aquí está... ¡Francer! La cuenta de Pokémon es de 3 a 1. ¡La batalla se decanta de un lado! ¡Se están mirando fijamente el uno al otro! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Contraban! ¡Mua de lado! ¡Blieron! ¡Gañó con ese golpe! ¡Ya! ¡La batalla terminó! ¡Suscríbete! 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 ... ... El retador se enfrenta a Sabrina. Líder del gimnasio a quybran y dueña de Pokémon Sigma. Intenta no confundirte con sus ataques chicos. Ahora... ¡Primer movimiento! ¡Su estado especial baja! ¡Oh, tóxico! Optó por aplicar un daño lento al oponente. ¡Una batalla realmente curiosa! Los luchadores se enfrentan. ¿Y ahora qué? ¡Golpeó el punto débil! ¿Qué es lo próximo? ¡Un golpe de frente! ¡Ninguno cede terreno! ¡Han adoptado poses de lucha! ¿Qué es esto? ¡Ahí tenemos un buen golpe! ¿Qué hará? ¡Buen golpe! ¡La intensa batalla continúa! ¡Muestran sus mejores poses de combate! ¿Y ahora qué? ¡Sí! ¡Buen golpe! ¡Más para puro coraje! ¡Me voy a curar! ¡Parecen fuegos de artificio! ¡Las órdenes han sido dadas! ¡Restauró puntos de salud! ¿Qué es esto? ¡Falló el objetivo! ¡La furia del combate continúa! ¡Restauró puntos de salud! ¡Qué hará! ¡Un severo golpe! ¡Una batalla realmente furiosa! A la albergo Vamos a ver si nunca me va a curar Pinche veneno Mira Pásate de verga Este combate está que echa chispa Es un ataque de rapidez Eso es un buen golpe Finalmente cayó ¿Es el último? ¿O el segundo? ¿Qué Pokémon será el siguiente? ¡Ahí el primero güey! Han adoptado poses de lucha Así está Alakazam Tiene que recuperar el terreno perdido La cuenta de Pokémon es de 3 a 2 Este combate está todavía en el aire Puto veneno de mierda Se enterró bajo tierra ¡No mames! Ninguno cede terreno Los luchadores se enfrentan Aquí tenemos un cambio de Pokémon ¡Aquí está Tenga! ¡Hay un ataque! ¡Eh! Parece una mala elección de Pokémon ¿Logrará este cambio de Pokémon variar el curso de la batalla? ¡Ah, vale, verga! ¡Un psicorrayo! ¡No, este Pokémon parece equivocado! ¡Oh, ha caído! Ya sé que me envenenó a su hijo de su perro culo ¡Valió madre! ¿Cuál Pokémon saldrá ahora? ¡Aquí tenemos un cambio de Pokémon! ¡Oh, está envenenado! ¿Estará bien? Están igualados a dos Pokémon por cada lado Ningún Pokémon se echa atrás ¡Se enterró bajo tierra! ¡La intensa batalla continúa! ¿Qué es lo próximo? ¡Un golpe decente! ¿Qué es esto? ¡Ahí tenemos un buen golpe! ¡Una batalla realmente curiosa! ¿Y ahora qué? ¡Su estado especial baja! ¡Se enterró bajo tierra otra vez! ¡Parecen fuegos de artificio! ¡Ahora! ¿Qué hará? ¡Buen golpe! ¿Qué es lo próximo? ¡Sí! ¡Buen golpe! ¡Ninguno cede terreno! ¡Han adoptado poses de lucha! ¡Restauró puntos de salud! ¡El ataque subterráneo continúa! ¡Hay una gran diferencia de puntos de salud! ¿Cómo fue? Un golpecito decidió el encuentro ¡Sólo queda un Pokémon en la reserva! ¡Los luchadores se enfrentan! ¡Aquí está Cadabra! ¡La cantidad de Pokémon restantes es de 2 a 1! ¡Este tenso combate continúa! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Muestran sus mejores poses de combate! ¿Qué es esto? ¡Me subió un punto débil! ¡Aquí está! ¡Se atacó! ¡Allá le dejé! ¡Mi mueble! ¡Si no está ahí! ¡Está acá! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Aquí está el 5 que me diste! ¡70! ¡Ay, güey! ¡70! ¡Y los 150! ¡Me vuelven a perder para atrás! ¡Que luego me los traen! ¡Fue una emergencia! ¡Ven! ¡Por! ¡Y mañana agarro 350! ¡Más los camiones! ¡Me van a pagar todavía los camiones! ¡Y ahora qué? ¡Eh! ¡No! ¡Mi papá a lo mejor me trae! ¡Pero me van a... ¡Pero me van a pagar los camiones! ¡Qué hará! ¡Ahí tenemos un buen golpe! ¡Una batalla realmente curiosa! ¡Ahora! ¡Restauró puntos de salud! ¡No! ¡No se va a pagar! ¡No! ¡No se va a pagar! ¿Qué no le puse aquí? ¡No se va a dar a ver muy bien! ¡Está deseoso de salir! ¡Pero el oponente parece! ¡Ay! ¡No más le moviste aquí! ¡Empezó a fallar la tele! Mira, ven, se mueven Mira Mira Se está riendo Basta ¿Eso que vas a agarrar la computadora? Mira, te pregunto Nunca me lo que la agarras No es cierto Ya pude pasar Pokémon De un juego de Game Boy Al juego de Game Boy Y tengo al Mewtwo Al Mew Mira, te digo Lo estoy haciendo breve Pero te apuesto que no le hiciste nada al Israel ¿Qué? La morra Oigo, esto no lo puedo decir en el stream Caga, ¿qué? No, 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 no. Gracias. 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 Aquí llega el primer oponente. Una victoria fácil está disponible. Han adoptado poses de lucha. Se está inflando. Un ataque vigoroso. Ficó en el punto débil. Ha caído nada más a empezar. Ha sido muy salvaje desde que salió a luchar. Así está Machamp. Este es un combate entre dos kilómetros y dos kilómetros. Hay dos tipos diferentes de Pokémon. Ahora... ¿Y ahora qué? ¡Un severo golpe! ¡Se está inflando! ¡Una batalla realmente furiosa! ¡Pusó la ventisca! ¡Eso es un buen golpe! ¡Oh, ha caído y está afuera! ¡Hay diferencia en el número de Pokémon de reserva! ¡Aquí está Nidoking! ¡La cuenta de Pokémon es de 3 a 1! ¡La batalla se decanta de un lado! ¡Se está inflando! ¡Hay un ataque! ¡Machacó el punto débil! ¡La intensa batalla continúa! ¡Se están mirando fijamente el uno al otro! ¡El entrenador no ha dado ninguna orden! ¿Qué es lo próximo? ¡Oh, el ataque se perdió! ¡Oh, la hidrobomba! ¡Puntería perfecta! ¡Oh, ha caído! ¡Y la batalla terminó! ¡Puede el ataque se perdió! ¡Mas en ! Un ataque se perdió. ¡Veo que se perdió! ¡Puede que se perdió! ¡Gracias por paying! ¡Puede que se perdió! ¡Puede que se perdió! ¡No, por supuesto! ¡Puede que se perdió! ¡No! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No puede hacer movimientos. Gracias por ver el video. ¡Sí! 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 ¡Gracias! Es el tercer oponente del gimnasio. El líder del gimnasio está justo después. ¡Han adoptado poses de lucha! ¡Primer movimiento! ¡Su estado especial baja! ¡Uso autodestrucción! ¡Un impacto salvaje! ¡Uh, ha caído! ¡Ha sido muy salvaje desde que salió a luchar! ¡Y está Golem! Tiene que recuperar el terreno perdido. ¿Cómo afectará la diferencia de tipo a la batalla? Los luchadores se enfrentan. ¡Restauró puntos de salud! ¡Se enterró bajo tierra! ¡Ahora! ¡Una batalla realmente curiosa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Restauró puntos de salud! ¡Y ahora qué! ¡Buen golpe! ¡Ninguno cede terreno! ¡Buen golpe! ¡Se están mirando fijamente el uno al otro! ¡Muestran sus mejores poses de combate! ¡Machacó el punto débil! ¡Oh! ¡Ha explotado! ¡Un severo golpe! ¡Oh! ¡Ha caído! ¡No! ¡No! ¡Hay diferencia en el número de Pokémon de reserva! ¡Aquí está Moon! ¡La cuenta de Pokémon es de 3 a 1! ¡La batalla se decanta de un lado! ¡Qué! ¡Han adoptado! ¡Muchas armas! ¡Las órdenes han sido dadas! ¡Restauró puntos de salud! ¡Mucha! ¿Qué es lo próximo? ¡Está envenenado! ¡La intensa batalla continúa! Han adoptado poses de lucha Restauró puntos de salud ¿Qué es esto? Un golpe de dente Parecen fuegos de artificio Los luchadores se enfrentan ¡Un golpe psíquico! ¡Su estado especial baja! ¿Qué hará? ¡Ahí tenemos un buen golpe! ¡La furia del combate continúa! ¡Ahí van! ¡Puntería perfecta! ¡Oh, ha caído y está afuera! ¡Y la batalla terminó! ¡Oh, ha caído! ¡Oh, ha caído! ¡No! ¡No! ¡Ah caído! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Si lo tratas, con cuidado seguro que te quieres. Gracias por ver el video. Muestran sus mejores poses de combate. ¿Y ahora qué? Golpeó el punto débil. ¿Qué es lo próximo? Machacó el punto débil. Ninguno cede terreno. ¡Cuchillada! ¡Un golpe poderoso! ¡Oh, ha caído y está afuera! ¿Qué Pokémon será el siguiente? ¿Los luchadores se enfrentan? ¡Aquí está Mewtwo! Tiene que recuperar el terreno perdido. Este es un combate entre dos tipos diferentes de Pokémon. ¡Un golpe psíquico! ¡Ahí tenemos un buen golpe! ¡Oh, ha caído! ¡Cuál Pokémon saldrá ahora! ¡Han adoptado poses de lucha! ¡Aquí está Clifable! ¿Cómo afectará la diferencia de tipo a la batalla? Ahora... ¿Qué es esto? ¡Su estado especial baja! ¡Un solo a un tatuero! ¡Está paralizado! ¡La intensa batalla continúa! ¡Se están mirando fijamente el uno al otro! ¡El entrenador no ha dado ninguna orden! ¿Qué hará? ¡Un golpe de frente! ¿Y ahora qué? ¡Un severo golpe! ¡Uh! ¡Ha caído! ¡Sólo queda un Pokémon en la reserva! ¡Muestran sus mejores poses de combate! ¡Aquí está Magma! ¡La cantidad de Pokémon restantes es de 2 a 1! ¡Este tenso combate continúa! ¡Las órdenes han sido dadas! ¿Qué es lo próximo? ¡Descubrió un punto débil! ¡Hay un ataque! ¡Un impacto salvaje! ¡Una batalla realmente curiosa! ¡Los luchadores se enfrentan! ¿Qué es esto? ¡Ahí tenemos un buen golpe! ¡Ahí está el hiperrayo! ¡Golpeó el punto débil! ¡Oh! ¡Ha caído y está afuera! ¡Eso es! ¡Pase superada! ¡Pase superada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pase superada! ¡Pase superada! ¡Jughead! ¡Pase superada! ¡Habar! ¡Faz! ¡Golpeó el punto débil! ¡Golpeó el punto débil! ¡Pase superada! ¡Ya que sí! ¡Pase superada! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está el primer oponente de esta serie de gimnasio! ¡Se espera una victoria decisiva! ¡Suscríbete! 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 ¡Finiste! ¡Aquí llega el trueno! ¡Un ataque muy duro! ¡Nada más empezar! ¡HA CSAIRO! ¡Nada MÁS! ¡EMPEZAR! ¡Esperábamos que esto fuera cosa de dos! ¡Han adoptado poses de lucha! ¡Aquí está ¡Muse! Este es un combate entre dos tipos diferentes de Pokémon ¿Y ahora qué? ¡Buen golpe! ¡Hay un ataque! ¡Su estado especial baja! ¡La intensa batalla continúa! ¡Ahora! ¿Qué es lo próximo? ¡Un golpe decente! ¡Un golpe psíquico! ¡Un impacto salvaje! ¡Oh, ha caído y está afuera! ¡El siguiente Pokémon está siendo preparado! ¡Aquí está Dodrio! ¿Cómo afectará la diferencia de tipo a la batalla? ¿Qué es esto? ¡Descubrió un punto débil! ¡Oh, ha caído! ¡Sólo queda un Pokémon en la reserva! ¡Muestran sus mejores poses de combate! ¡Así está Charizard! ¡Ahora sólo queda un Pokémon contra dos! ¡Este tenso combate continúa! ¡Un ataque vigoroso! ¡Un ataque vigoroso! ¡Un severo golpe! ¿Qué hará? ¡Picó en el punto débil! ¡Ninguno cede terreno! ¡Ataque de doble filo! ¡Un duro golpe! ¡Uuuh! ¡Ha caído! ¡Y la batalla terminó! ¡Ataque de doble! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 La cuenta de Pokémon es de 3 a 1. ¡La batalla se decanta de un lado! ¡Un impacto salvaje! ¡Abajo no le costó mucho! ¡Y la batalla terminó! ¡Y la batalla aumentó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor para la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es lo que ha pasado! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo conducirá la lucha el segundo oponente del gimnasio? Necesitaremos esforzarnos para ganar. Muestran sus mejores poses de combate. ¡Un ataque vigoroso! ¡Su estado especial baja! ¡Se ha hecho a sí mismo más evasivo! ¡La intensa batalla continúa! ¡Un golpe psíquico! ¡Un impacto salvaje! ¡Oh! ¡Ha caído y está afuera! ¿Qué Pokémon será el siguiente? ¡Ahora! ¡Aquí está! ¡Fero! ¿Cómo afectará la diferencia de tipo a la batalla? ¡Los luchadores se enfrentan! ¡Hay un ataque! ¡Eso hace mucho daño! ¡Eso hace mucho daño! ¡Oh, tóxico! ¡Optó por aplicar un daño lento al oponente! ¡Ninguno cede terreno! ¡Oh, tóxico! ¡Fero! ¡Y, mary! ¡Eso hace mucho daño! ¡Si ese es la completa! ¡Suscríbete! ¡Y, mary! ¡Suscríbete! ¡Sí, mary! ¡Suscríbete! 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 ¡Ha caído! Hay diferencia en el número de Pokémon de reserva. ¡Aquí está Ligitum! La cuenta de Pokémon es de 3 a 1. La batalla se decanta de un lado. ¡Un ataque salvaje! ¡Su estado especial baja! Se ha hecho a sí mismo más evasivo. Hay una gran diferencia de puntos de salud. Han adoptado poses de lucha. ¡Ahí van! ¡Oh, el ataque se perdió! Se está concentrando en su estatus. ¡La intensa batalla continúa! ¿Cómo fue? ¡Buen golpe! ¡Oh, ha caído y está afuera! ¡Y la batalla terminó! ¡No lo traen! ¡No lo traen! ¡No lo traen! ¡No me está afectando! ¡Vamos a un amigo! ¡Vamos a que la batalla está aclarada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No lo traen! ¡No lo traen! ¡No lo traen! ¡No lo traen! ¡No, no lo traen! ¡Esta es la tercera batalla de entrenadores! restando solo el líder de gimnasio tras la misma ¿Qué clase de lucha veremos? Se están mirando fijamente el uno al otro Han adoptado poses de lucha ¡Primer movimiento! ¡Un impacto salvaje! ¿Qué hará el entrenador ahora? ¡Eh! ¡Parece una mala elección de Pokémon! ¡Una batalla realmente furiosa! ¡Pusó la ventisca! ¡Un severo golpe! ¡Oh! ¡Ha caído y está afuera! ¿Qué Pokémon será el siguiente? ¿Los luchadores se enfrentan? ¡Aquí está! ¡Oh, mata! Este es un combate entre dos tipos diferentes de Pokémon ¡Ahora! ¿Y ahora qué? ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! ¡Está preparando su venganza! ¡Ninguno cede terreno! ¡Se están mirando fijamente el uno al otro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!